Bueno gente, yo soy el JPR, uno de los aquí en Fortnite, como siempre fui subiendo a la tienda de hoy, hoy es 6 de abril del 2022, y bueno, lo único, bueno, nuevo que ha salido es la mini podadora, que bueno, ya se lo había enseñado en el video de la actualización, yo sé que en YouTube no notifico, pero bueno, pueden buscarlo también por ahí, así que mini podadora, objeto transversal, como podando el césped, está culmado, bueno, pero no sé, me gusta tanto, pero bueno, entopado transversal, como muy raro, ¿verdad? Después está el lote Meow Músculo Animado, que ha vuelto a la tienda, a ver cuánto cuesta el lote, hoy están 1300 pavos, y está la esquina Meow Músculo Animado, con lata atún de apuros, su mochila, después Meow Uncuernas, con gato fantástico, que será la pantalla de carga, después, ¿qué más? Sería el baile, da el salto, y después aplastar y amordar, que será el bestoping incorporado. Se lo puede hacer con la skin, después cogería 1400 pavos la skin, como si fueran 1200, solo que bueno, después está un poquito más caro, porque te trae gesto, y tengo, por después el pico, costa de 800, el baile 200, y el baile 200, y el baile 200, que es gesto y centralizado, y también el puede hacer igual, 600 pavos, que no está en el lote, pero sí está en el lote de lo anterior. Después, bueno, más cosita en destacado, Goof ha vuelto otra vez a la tienda, con su mochila costal de cristal, eh, por si se le oculta y se lo quieren comprar. Después, Goof, Goof, Gila, 400 pavos, rastivo, dice, la Goof, ración alegre, o fulsamente en tu partida. Ah, mira, como se pone feliz, después se pone fulgosa. Está bonito, está bonito. Después, Plumor, real, eh. 800 pavos, eh. Parece que estoy viendo a Daisy. Parece que estoy en el mundo de mayo. Después, Tazuki, Tazuki, como la recicla del pase, pero bueno, la han metido a la tienda normal, y como el estilo humano. Después, con la katana, que está bastante bonita, 1200 pavos, la skin. Después, Avispa de cobre, la skin ha vuelto otra vez, 1500 pavos. Y Hs, Hs, Acechador, rayado, la mochila. Después, Pico, puñetazo, poderoso, 1200 pavos. Después, Aguijón, 300 pavos. Tengo un fraje con azul y un poquito de dorado, eh. si te gusta y que más de bueno diario todavía todo se queda porque como yo les dije más o menos como el 8 o 9 de abril por esa fecha se va este se va a ir está la alta pero por ahora se lo pueden comprar de pez mariano el humano es de que en el adn que tiene un montón de estilo costumación montón con la ropa tatuaje camisa que si quieres cambiar el pantalón 1.800 pago y está bueno el precio ya que bueno que tiene mucha continuación de pez globo meteorológico que está bastante bueno la mochila más de cuatro mil combinaciones estilo únicas después de defensores caldas y se topado vuelto con el pero su sombrero y para navidad después vamos veamos de que estás hecho 200 pavés ha vuelto el baile este como un cangrejo el listo para pinchar y 300 para 9 de bueno el baile malabares que por así que ha vuelto y de pez que ver el buen sonido y bueno no hay más nada porque más o menos todos los otros han se fue casi las otras cosas que si la de 15 la de ídolo no me recuerdo exactamente qué es lo que se había ido me imagino que lo demás ten y todas esas cositas pero se fueron aquí todavía siguen los lotes luego de cuatro dólares ha vuelto a la de 12 así que lo de salvar el mundo y paquetes paquetes tecnológicos se está volviendo como el paquete de jugar no se quiere ir pero bueno no sé cómo se va a ir no me acuerdo bien pero bueno gente que le apareció la tienda vista cortita pero por lo menos algo es algo para hacer cortita pues por lo menos permitieron algo nuevo que ya algo así que no la gente porque calificación te daría en esta tienda que si produjo calificaciones yo le daría todo ese sitio que le voy a dar un 4 exactamente un 4 le voy a dar un 2 siendo sincero porque no había nada no había ahora los otros reciclados pero lo de un 4 sencillamente dedos más sencillos porque sale algo nuevo y se agradece porque es tonto uno decir nada solo sale algo nuevo pero es que se agradece porque cuando hay tantas tiendas que a veces son buenas son muy largas pero de todas formas ni sacan alguno pero las tiendas más porquería para veces tienen que sacar lo bueno pero bueno así que nada gracias a mi calificación ustedes me dicen en los comentarios qué calificación te le pondré a la tienda así que nada gente gracias por todo y eso y después nada trataré de hoy o mañana subirle vídeo más información de actualización que no lo he hecho en estos días y tengo que hacerlo gran gente gracias por todo y bye bye